No te olvides del regalo ideal para esta primavera, la fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Clint, 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 ¿cómo nos gusta tu cine y por qué decimos esto? Se preguntarán nuestros oyentes. Pues porque Libros La Cúpula del Grupo Planeta saca a la palestra Clint Eastwood, la última leyenda de Hollywood. Se trata de una gran biografía del hombre tranquilo del Hollywood moderno, ya que trata con dulzura y cariño a los actores sin gritarles acción porque siempre pensó que los ponía nerviosos. Y por esa razón dicen voz baja, adelante, a pesar de su fama de tipo duro, ya que todos recordamos a Harry Callaghan con su Magnum 44 y sus frases lapidarias. Este actor está vinculado al Partido Republicano, aunque siempre se ha sentido libre de pensar lo que considera correcto. Este libro tiene un encanto especial y nos demuestra que este actor siempre quiso ser músico, ya que su madre tenía un gran talento para ello. Y de hecho, Clint Eastwood tocaba jazz por una serie de pizzas y cervezas en su juventud. Por eso es compositor de sus películas, como demostró con la delicada pieza minimalista de Sin Perdón, que es de una belleza extraordinaria y que se encuentra entre mis bandas sonoras favoritas. Este hombre también pudo codearse con los iconos de Hollywood, como McLaglan, que fue uno de los actores fetiche de John Ford, y años más tarde trabajaría, curiosamente, en Monument Valley durante el rodaje de Licencia para Matar. Este texto nos permite descubrir que tanto Sergio Leone como Clint Eastwood admiraban a Akira Kurosawa. De ahí que por un puñado de dólares fuese una especie de remake encubierto, razón por la cual Kurosawa ganó el pleito al que tuvo que llevar a Leone. Y de pleito en pleito, y tiro porque me toca, porque Clint Eastwood sustituyó a Philip Kaufman, director de Fuera de la Ley, porque estaba desesperado de tantas tomas, y acabó tomándole el relevo porque a él le gusta prácticamente rodar en una sola toma. Y por esa razón, en lo que se conoce como la norma Eastwood, el sindicato de directores creó una especie de ley que impedía a cualquier otra persona hacerse cargo de una película. Por cierto, el niño de esta historia se llama Kyle y era el hijo de Clint Eastwood. Se trata de un actor que, de alguna manera, supo crear a su propio personaje, según cuenta Ian Nathan, con lo que, de alguna manera, creó dos variedades de su personaje. El pistolero de la trilogía del dólar, con su poncho, su puro y sus botas de látigo, que tienen que ver con una de las series en las que participó, y la versión de tipo duro, vinculado al Vietnam, que tendría su culmen en el Gran Torino, una de sus cuatro obras maestras, estableciendo un vínculo especial con un chico de otra raza. Por eso, en una de las escenas decía, Dios mío, tengo más cosas en común con estos amarillos que con mi propia familia. Él siempre tuvo claro que tenía que ser un tipo duro, muy duro en sus películas, pero con buen corazón, pero sin que se notase. Otra de sus obras maestras fue, sin duda, Los puentes de Madison, y tuvo la habilidad de hacerse con los derechos de la novela del escritor Robert James Waller, y la cinta fue un exitazo. Además, en su mente tenía comunicación para la película A Meryl Streep, para hacer el papel de Francesca. Por esa razón, Meryl Streep se sorprendió de recibir la llamada directa de Eastwood. Y, desde luego, no pudo decir que no. Y es que este realizador es un amante del cine clásico, de ahí que rodará películas también como Cazador Blanco, Corazón Negro, para, de alguna manera, homenajear a John Huston y a su película más importante, o por lo menos una de las más importantes, que estaba protagonizada por Catherine Herbert y Humphrey Bogart, y que se titulaba La Reina de Afil. Este cineasta, además, tuvo éxito también en la política, ya que fue alcalde de Carmel, y una de sus frases clave fue «Pondremos el pueblo patas arriba». No me llamen señor, no. Yo solo soy Clint. La vida sentimental de Eastwood siempre ha sido un poquito desastrosa, y de ahí que tuviese muchas idas y venidas con la actriz Sondra Locke. Otra de sus obras maestras es, sin duda, Sin perdón, y su personaje de William Mooney estaba dedicada a sus maestros Sergio Leone y Don Siegel, siendo comparada con Centauros del desierto de John Ford. Nos acordamos también de que Clint Eastwood fundó una productora propia en Malpaso Producciones, y de ahí, a través de esa productora, pues se establecía ciertos acuerdos casi siempre con Warner. No hay que perderse, por tanto, esta joya titulada Clint Eastwood, la última leyenda de Hollywood, que nos permite conocer a un director que le dijo a la Warner que no permitiera a los turistas acercarse a su casa y casi obligarle a saludar. Un director peleón, pues no se dio por vencido para poder firmar Millón de Dólar Baby, adaptando uno de los relatos cortos de boxeo de bajos fondos del escritor F. X. Tool, en la que se establece una relación paterno-filial entre un entrenador que perdió a su hija y una chica con bastante talento. Muy bien reflejado por Hilary Swann, aunque hay que decir que Sandra Bullock estuvo muy cerca de conseguir el personaje. Y, por otra parte, hay que decir que Hilary Swann lo admiraba de verdad como contó al sentarse en un pequeño taburete, en un rinconcito del despacho de Eastwood para la entrevista de trabajo para el casting y con la idea de no ofender a Clint Eastwood, al que admiraba. Entre las anécdotas que recoge este ejemplar, podemos ver que Clint Eastwood, en la gala de los Oscars del año 73, tuvo que sustituir a Charlton Heston, pues estaba en un atasco y tenía el teleprompter preparado para sus chistes propios, es decir, para chistes con referencias cinematográficas a Benguro los diez mandamientos, con lo que provocó el ataque de risa de muchos de los que estaban allí. Su carácter ahorrador, y ya para finalizar, le permitió invertir los 70 millones de dólares que estaban destinados para bandera de nuestros padres para invertirlo también en cartas de Iwo Jima, ya que la primera costó 50 millones de dólares y con los 20 millones de dólares restantes, pues ya se pueden ustedes imaginar que hizo otro peliculón como Cartas desde Iwo Jima, mucho mejor que Banderas de nuestros padres. Si te gustó este comentario, quizá podrías recomendarle nuestro canal de iVox CineLibertad a un amigo. Te lo agradeceríamos con toda el alma.